Estamos en la ciudad de Maracay a punto de iniciar un recorrido de campaña con el candidato de oposición Enrique Capriles Arradonsky Y hoy vamos a tener oportunidad de entrevistarlo en exclusiva para Cool Channel TV Yo soy Andreina Flores y esto es Periodistas Tras la Noticia Y hoy vamos a tener oportunidad de entrevistarlo en exclusiva para Cool Channel TV Estamos montados en el autobús de Enrique Capriles en la banca y lo traslada a todas partes Él acaba de terminar su intervención en la asamblea de los transportistas Y en pocos minutos vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo Estamos en entrevista exclusiva con el candidato de la Unidad Democrática El candidato de la oposición venezolana Enrique Capriles Arradonsky Para esta entrevista conjunta para Cool Channel TV, la web de Venezuela Bienvenido Enrique Muchísimas gracias, yo soy una persona que tiene una vocación de vida Estoy en esto, es digamos mi vocación de vida servir a los demás Formo parte de un nuevo liderazgo político Una generación que quiere que este país supere su crisis Desde que tenemos uso de razón, la palabra crisis ha estado presente en nosotros A pesar de que somos un país que tiene unos recursos privilegiados Recursos económicos, recursos naturales, recursos humanos Como son los venezolanos Aspiramos bueno que este ciclo de 14 años Poder cerrarlo para abrir una nueva etapa Una etapa que yo considero histórica Que defina el rumbo de nuestro país Para que Venezuela sea un país Donde los venezolanos puedan vivir tranquilos Mira, todo lo que yo he logrado ha sido por mi propio esfuerzo No tenemos, yo soy el capitán del equipo No tenemos otro capitán Y todo lo que el equipo hace Está dirigido por su capitán Que es venezolano Porque además si algo pueden tener claro los venezolanos Es que el proyecto del progreso Lleva la marca Venezuela Hecho en Venezuela Todo hecho en Venezuela Yo creo en el talento que tenemos en nuestro país Creo que nuestro país No tiene por qué Tiene todo para cambiar este modelo No tiene por qué tener un modelo De que todo es importado De que todo viene de otros países Nosotros tenemos los recursos Y la capacidad Para que los alimentos Para que todo lo que necesitamos Los venezolanos Podamos producirlo en Venezuela Hemos escuchado muchas veces Al otro candidato Al presidente Chávez Llamándole Bueno Mahunche La nada Pitiyanki La callo del imperio Usted sabe mejor que yo Cuáles son todos esos epítetos ¿No? ¿Qué piensa usted Cuando el presidente Chávez Se dirige a usted de esa forma? No me siento para nada aludido Yo digo que eso no son Ni picadas de mosquitos Para mí Los insultos La descalificación El que El que utiliza la violencia En cualquier forma Sencillamente Lo que le tiene es miedo A las ideas de otro Yo creo que eso demuestra Una gran frustración Del candidato de gobierno Él le hubiese encantado Que esta contienda Electoral Fuera Con un candidato Del pasado Con una persona Que representara La vieja política Venezolana Su gran frustración Es que yo fui electo Por voto popular Además en forma Pues abrumadora Todo lo que hemos logrado Ha sido a través del voto Nunca me ha ganado Una elección Y el 7 de octubre Que es la más importante La vamos a ganar Y después Como dice alguien por ahí No ofende Quien quiere Sino quien puede Sino quien puede Yo siempre le digo A los corresponsales extranjeros A quienes están Involucrados En el estudio Del proceso venezolano Que tengan mucho cuidado A quien le hacen caso Porque Lo que estamos viendo Desde Encuestadores Que fueron Ministros Personas vinculadas Al gobierno Que nunca han acertado Un resultado electoral Que se equivocaron Tanto en las parlamentarias Como se equivocaron En la reforma Como se equivocaron En las elecciones regionales Como se equivocaron En las primarias Por no decir otra cosa Yo les digo Que se equivocaron Yo no creo que se equivocaron Sino la tarea Era de decir Un resultado distinto Al que fue Pero No tienen ningún tipo De credibilidad Entonces Hoy en Venezuela Probablemente Hay encuestas Hay encuestas Hay encuestas Para todos los gustos El gobierno Tiene sus encuestas Nosotros tenemos Nuestras encuestas Yo nunca he perdido Una elección Y creo En las encuestas En las cuales Nunca Nunca se han equivocado Nunca han fallado Que las hay Que no son las que están Permanentemente Declarando en medios De comunicación Ni tú ves Que andan dando entrevistas La calle para mi Refleja La esperanza Que hay Ha sido impresionante Voy con el tema Para Andulero Hay Bueno Miles de millones De mujeres de Venezuela Que están optando Al puesto de primera dama Bueno A partir del 7 de octubre Y quería saber ¿No? Hay primera dama potencial ¿Cómo está ese proceso? A ver ¿Y dónde se meten papeles? Por favor Todavía no Todavía no La verdad ¿Cómo tiene que ser Esa primera dama? De una pista Aunque sea Yo lo que pasa Es que mi vida Se la he dedicado A esto que hago Y cuando uno Se dedica En cuerpo Y alma Uno pone todo Se pierde el tiempo Para la vida personal Pero ya habrá Oportunidad Sin duda El tiempo de Dios Es perfecto Cuéntenos ya Para finalizar ¿Cómo va a vivir usted El día del 7 de octubre? ¿A qué hora se va a levantar? ¿A qué hora va a votar? ¿A dónde va a esperar Los resultados? ¿Cómo va a ser esa jornada Para Enrique Caprillo? El 7 de octubre Va a ser un día Histórico Esperamos que sea Un día Donde Nuestro pueblo Una vez más De una señal Al mundo De paz De democracia Y que triunfe La voluntad Que va a expresar El pueblo En las urnas Electorales ¿Dónde vamos a estar? Todos estamos En ese proceso De definición Yo no soy persona De dormir mucho Así que bueno Será un día Con más presión Obviamente Porque es el día El último día De esta etapa Pero a partir Pero a partir del 8 de octubre También arranca Otro trabajo Que no va a ser Precisamente De descanso Sino de Bueno Más trabajo En otras condiciones Pero de más trabajo Muchísimas gracias Candidato Más trabajo 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 Más trabajo